La Unión Deportiva Las Palmas ha impuesto por dos tantos a cero al Sevilla en uno de los partidos que ha cerrado la jornada de este miércoles de Liga en Primera División. Ha sido mejor el conjunto ganario, al menos ha sido un equipo más fiel a sus principios, con el mismo dibujo de siempre, intentando rasear la pelota y jugándole muy bien a la contra al Sevilla. En el minuto 30 de partido se adelantaba el conjunto insular con un golazo de Roque Mesa y a pesar del empuje del Sevilla, sobre todo a raíz de la salida de Reyes y Vitolo en la segunda parte, marcaba al 2 a 0 Alcaraz en una jugada tras un centro de Araujo de cabeza prácticamente solo en el borde del área pequeña del Sevilla, picando la pelota. El Sevilla tuvo más ocasiones en el tramo de final de partido que la Unión Deportiva Las Palmas, pero Javi Varas, el guardameta canario, hizo un auténtico partidazo y consiguió detener todos los intentos del Sevilla que, sobre todo en las botas de Coque, tuvo más ocasiones, insisto, que el conjunto canario. El Sevilla que sigue colista, que no ve puerta, que tiene problemas, que ve como una Emery, empieza a estar cuestionado y la Unión Deportiva Las Palmas que gana 2 a 0 antes de ir al Carnot. Victoria, por lo tanto, tremendamente importante para el conjunto canario.